No voy a morir frente a un computador Intentando ser un buen rimador Lo importante es que lo intento Y entiendo que no se puede ir deseando Hay que ir actuando Ves el éxito te está esperando Pero por coparte lo estás rechazando La materia gris por tanta droga Se te está estrechando El tiempo habla escracheando Y se va con el reloj sonando Tengo un plan, es salirme del tiempo De la rutina, mi otro yo Me está jodiendo la vida Es preciso examinarlo Con un plomio enforjato quemarlo A los ojos voy a mirarlo Mientras arde en lumbre La habitación de humo cubre Esta niebla es el alma Desde alguien que ya no duerme en su cama Mamá mañana será tarde Para echar la cuenta en retroceso Es lo que piensas de bebés Como fluye o el que energía por el universo No soy de los perros que babean por un hueso Aquí con billetes se parte el queso Sobrevaloramos imágenes igual que en una iglesia Si antes sentía que en esos recintos No seré hipocresía Lo hubiera hecho por la mujer que lo merecía Pero ahora entre vasos vacíos ando en busca de la plicia Mi voluntad va con inercia Si mi sobriedad es el reposo Soy el único tramposo que esbozo con mentiras Para dejarte un paisaje fantasioso Lo mío son como graffitis Para ser preciso Lástima que solo es el borrador Si sobran ganas no andas cerizo Es cibo compu así Es puro veneno lo que tú estás recibiendo Esto no es música pop Se llama hip hop Será la próxima droga que envicie a tus hijos Mírame a los ojos Soy el dealer y estoy en tu casa He doesn't know Mi cosmogonía En instrumental Musical beats De Colombia Máximo honesta En la lírica México y Colombia Dejándote buen material para que flotes He doesn't know Ahí está Ahí está Ya aquí